A todos, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de Rueda de Prensa que tiene por objetivo explicar la moción que vamos a llevar al pleno ordinario del mes de enero. Queremos hablar, aprovechando el debate que está surgiendo en la implementación de la zona de bajas emisiones, queremos hablar de salud. Dice la doctora Karma Valls en su libro Medio Ambiente y Salud, Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos, que la contaminación del aire afecta la salud de las personas y tiene consecuencias para el planeta. En el aire hay contaminantes volátiles que provienen de la combustión de la gasolina, que salen por el tubo de escape de los coches o de los procesos de carga y descarga de las gasolineras, que contienen metales pesados como el plomo y que actúan como disruptores endocrinos en el organismo. Es decir, todo esto afecta a salud de las personas. La implementación de la zona de bajas emisiones, más allá del debate que se esté produciendo en torno a cuál es la propuesta del equipo de gobierno para implementar la zona de bajas emisiones en Ciudad Real, o los tiempos que están utilizando o cómo están informando, en nuestra opinión debería estar sirviendo, entre otras muchas cosas, para poner en el centro de las políticas municipales y del debate ciudadano el cuidado y la salud de todas y todos nosotros, así como la influencia para la salud de las personas que tiene la contaminación del aire que respiramos. Entendemos que para ayudar a esta tarea de divulgación y concienciación y cumpliendo con las directivas europeas que marcan como obligatorio informar a la población cuando se supera un determinado umbral de contaminantes atmosféricos o simplemente para dar a conocer en qué hora o qué lugares estos niveles son más elevados, se puede poner a disposición de los vecinos y vecinas mediciones de los niveles de contaminación atmosférica a tiempo real. Proponemos que estos medidores se pongan fundamentalmente en espacios al aire libre donde es más propenso que hagamos ejercicio o tareas deportivas al aire libre porque aunque el ozono de las ciudades se produce en las calles con más tráfico acaba siendo arrastrado a los parques y jardines por lo que ya también muchas asociaciones de protección ambiental como Ecologistas en Acción solicitan a los ayuntamientos este tipo de mediciones a tiempo real en estas zonas estratégicas. También sabéis que en Ciudad Real son muchas las personas que utilizan la ronda para hacer ejercicio por tanto no solamente queremos que se pongan vías verdes o parques de Ciudad Real sino también en distintos puntos de la ronda. Ante esto la petición concreta que haremos al Ayuntamiento de Ciudad Real es que se inicien los trámites oportunos para la monotorización de los niveles de contaminación atmosférica tales como partículas de suspensión, ozono troposférico, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono en los espacios de nuestra ciudad donde resulte más propenso que se lleve a cabo actividades al aire libre, parques, vías verdes y ronda y que se informe mediante el procedimiento más adecuado de estas mediciones en tiempo real a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Esa sería la moción que llevaríamos al pleno del próximo jueves de mañana y a vuestra disposición para preguntas sobre este tema o sobre cualquiera. Sobre este no, sobre la posición de unidad podemos con esos excedentes de modificación de crédito por importe de los dos de 16 millones de euros, ¿cómo lo habrá y cómo lo veis? Pues la postura es pública porque ya en el pleno de presupuestos denunciamos que el debate real de los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real se lleva produciendo durante algunos años a través de los remanentes, que es el caso de la modificación de crédito que nos plantean el equipo de gobierno para el pleno de mañana. Nosotros estamos de acuerdo con muchas de las obras que ellos plantean pero nos hubiera gustado también que cuando uno lleva enmiendas por valor de un millón de euros y te dicen que eso es imposible de llevar a cabo porque el Ayuntamiento no lo puede sostener y ahora hablamos de varios millones de euros en una modificación de crédito que puede emplearse para cualquier iniciativa, que a nosotras nos parece bien que los recursos se destinen de donde sea más oportuno, no tiene que venir de los presupuestos puede venir del remanente, pero que se posibilite a la oposición a que el debate donde realmente está el debate de donde destinar los recursos económicos del Ayuntamiento de Ciudad Real se produzca también con la colaboración del resto de la oposición. Es cierto que está siendo difícil modificar el presupuesto, nosotras así lo entendemos pero es cierto que se está destinando dinero a otras cosas a través del remanente en el que no nos dan espacio de participación a los grupos de la oposición. Ni siquiera pudiendo utilizar la fórmula de presentar una enmienda a la propuesta del equipo de gobierno entendemos que sería posible participar en este debate ya que otras veces a lo largo de esta legislatura se ha presentado alguna enmienda y los informes de intervención y del propio secretario de Pleno determinan que eso no es posible. Por tanto, si no es por voluntad política del propio equipo de gobierno no hay posibilidad de debatir o de hacer propuestas en torno al remanente y vienen ahora 16 millones, pero van a venir más. Por lo menos otros 16, si no más, que se podrán destinar y de los que también se discutirá en torno a esas cantidades y a qué se utilizan. Nada más. No te voy a mucho yo. No te voy a mucho yo.